Se presentó por quinta vez en Guatemala, en una serie de conciertos, y el sábado se presentó en la Casa Museo Santo Domingo de la Antigua Guatemala, ejecutando melodías de Frédéric Chopin, Toru Takimutsi y de Jorge Sarmientos. Gano es precisamente en Centroamérica porque ha venido varias veces anteriormente y ha gustado mucho la reacción y cómo está cálidamente recibe el público latinoamericano. Por eso escogió acá para estrenar su proyecto de japonismo, para presentar las músicas japonesas. Inspiración de sus maestros de piano, de los públicos, de ambiente, así entorno ambiental, de los amigos, realmente ella recibe toda la inspiración del contorno donde vive ella. A esta presentación asistieron representantes de la Embajada de Japón en nuestro país. Además, como invitados estuvieron la representativa de la Niñez de Quetzaltenango, la Pequeña Flor y la Oficina de Enlace Diplomático de Quetzaltenango. Ayer, en el octavo festival de junio de 2012, ella interpretó el primer licitado para la apertura de este importante festival. Bueno, ella viene con la ayuda de un programa de gobierno de Japón. Ella ha venido a Guatemala muchas veces, la verdad es que esta es su quinta vez. Entonces, ella es una de las muy colaboradoras en el cambio de cultura entre Guatemala y Japón. Y sobre todo, tiene muy buena relación con el gran maestro Jorge Sarmientos. Bueno, ella va a recorrer Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y también ha participado en un evento en Venezuela. Sí, muchísimas gracias. Pues sí, muy contento de compartir aquí en el Casa Santo Domingo con los buenos amigos de la Embajada de Japón. Bueno, el día de hoy pues ha sido un recital magnífico con la pianista Kumi Miyazawa. Hemos sido invitados a la Oficina de Enlace Diplomático, parte de la Embajada. Obviamente hemos venido a la comitiva de Quetzaltenango. También me acompaña hoy la pequeña flor del pueblo de Xelajú. De verdad quiero agradecer a mi buen amigo el señor embajador Teruaki Nagasaki, a la señora encargado de Cultura, a la señora Kikigami, de verdad por toda esta amabilidad que han tenido para conocer a la oficina invitarnos a este concierto. Bueno, pues yo me siento muy contenta de estar acompañando aquí con la pianista ya que ella ha hecho muy buenas canciones y que siga adelante.